Este último fin de semana, entre el día sábado y domingo, se disputaron el día sábado una bicicleteada organizada por el Club Ciclista Friense, recientemente formado, y también el día domingo en lo que es las instalaciones del Club Social y Deportivo Coynor, también hubo ciclismo, pero esta vez del Mountain Bike para edad temprana para niños y niñas de 3 a 14 años. Comenzamos entonces lo que sucedió el día sábado desde Plaza 25 de Mayo, que se vio colmada, no tan solo por los niños, sino también por la familia. Allí se realizó esta primera bicicleteada del año 2015, donde se entregaron más de 45 premios, incluido una bicicleta Mountain Bike y una bicicleta BMX Cross, donada por el municipio de la ciudad de Frías, para estar entre los premios que se entregaron allí en Plaza 25 de Mayo, con la presencia de las autoridades municipales, incluida la del intendente de la ciudad de la Amistad, el arquitecto Luis Lecuana. Hablábamos de esta bicicleteada que ha nucleado entre niños y la familia. Los padres, alrededor de 300 personas, estuvieron presentes allí, únicamente de los que bicicletearon, además de la gente que por allí normalmente se junta a disfrutar de un lindo día, como ha sucedido el último sábado en Plaza 25 de Mayo. Recorriendo esta bicicleteada, lugares tradicionales, lugares, puntos claves, podríamos decir, de la ciudad de Frías, como por ejemplo lo que tiene que ver con el monumento a la bandera, tiene que ver también con el parque municipal Ex-Ademov, los distintos barrios de la ciudad de Frías, que no fueron ni tan céntricos, ni tan de la periferia también, porque se había buscado un circuito que no fuera tan extenso. Entonces, de esta forma, también se pasó por Plaza 9 de Julio, y nuevamente regresando hasta Plaza 25 de Mayo, por el paso a nivel sur de la ciudad de Frías. Decíamos, esta primera bicicleteada, que ya anunció la gente, de lo que es el ciclismo de la ciudad de Frías, el club este recientemente fundado, como decíamos, el Club de Ciclistas Frienses, no va a ser la primera bicicleteada. Realmente muy contento a toda la familia que estuvo presente en Plaza 25 de Mayo. Y hablando del Club de Ciclistas Frienses, este próximo sábado, a partir de las 16 horas, mientras continuamos compartiendo las imágenes de esta bicicleteada familiar, con 300 participantes en la misma, decía, este sábado, a partir de las 16 horas, en el barrio Esperanza, allí, desde el Zoom, serán el lugar de partida y de llegada de la primera competencia barrial que realiza el Club Ciclista Friense. ¿Por qué decimos ciclismo barrial? Porque va a recorrer a lo largo de todo el año los distintos barrios de la ciudad de Frías. No importa el rodado, no importa el tipo de bicicleta, lo que se quiere es que los niños y las niñas comiencen a participar, como así también los adolescentes, de a poco vayan siendo puestos dentro del ciclismo. Y de esta forma, reiteramos entonces, sábado, ciclismo barrial organizado por la gente del Club Ciclista Friense y la Municipalidad de la Ciudad de Frías, a partir de las 16 horas, en el barrio Esperanza, lugar de largada y llegada será el Zoom del barrio Esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!